Los mercados tienen su propio pulso en la Semana Santa. Esto sucede porque los principales ingredientes de la Fanesca se adquieren de manera masiva. Los habituales kioscos de frutas ahora muestran los granos que son parte del platillo principal de la tradición ecuatoriana. Por eso en estos días es habitual ver a las señoras del mercado desgranando choclo, pelando habas, empaquetando arberjas. Una semana antes, aún los precios no habían sufrido variaciones o incrementos, un aspecto que se esperaba sucediera a partir del fin de semana pasado. El mercado de Ñaquito está en el centro norte de la capital ecuatoriana y es uno de los puntos donde la ciudadanía se abastece de los ingredientes tradicionales para preparar la sopa de temporada. Esta lleva unos 40 componentes y se prepara en cantidades grandes, para 15 o más comensales. Un análisis defectuado por la prensa local mostró que para esa cantidad de Fanesca se utilizarían no menos de 40 dólares. En todo caso, una guía de precios la ofrece el sitio web del Ministerio de Agricultura, donde se puede ver el costo por libras de la mayor parte de los productos. Por ejemplo, el fréjol rojo se vende en 1.40 dólares la libra, el mote en 1.80 dólares, igual que la arveja, el lentejón, la lenteja y el fréjol rojo. Las dabas cuestan 1.20 dólares la libra, el zapallo se vende a 25 centavos del pedazo y el pescado seco, tipo bacalao, se vende en 5 dólares la libra. El maní, por poner un ejemplo, se comercializa en 1 dólar con 40.